2 2 2 2 2 Osorno y Arica va a empezar ganando el cuadro local con un autogol de Donoso ahí está, clarísimo va a llegar la igualdad con un penal dudoso, dudoso, en fin Cabañas en el 1 a 1 a los 26 se va a poner 2 a 1 el cuadro, Osornino con otro penal también dudoso aunque se ve un poco más claro que el anterior claro que lo metió el dedo a loco, las que no sé pero fue casual, digamos, González de penal a los 28 le metió el dedo a loco pero con el cobro bueno, se va a poner 3 a 1, Osorno mire la celebración nomás, esto es de Herrera a los 51 bonito gol vale por la celebración nomás no, está bien el gol, el problema es que la celebración menos mal que no tenemos el ranking de los mamás, una cosa así ya, lo van a molestar toda la semana Herrera, ya, se va a poner 3 a 2 Arica también con otro penal bastante extraño Cabañas a los 69 3 a 2 todavía queda un largo rato partido para buscar la igualdad que llega finalmente con un cabezazo interesante de Santi Bañez como el que le hizo W. Seller a Alemania en 1970 en el mundial a Inglaterra a Inglaterra precisamente